En que no hay motivos para cerrar la puerta Y yo, yo corriendo en un campo de trigo Con una maleta cuesta La primera vez fue un asalto, la segunda una sorpresa La siguiente vez te cambié la sábana y hasta te puse la mesa La perfecta invitada a mi propia fiesta El gallo que canta de sola y no espera que amanezca A partir de ahí me pregunté y me puse la caleta Me cansé al primero que tapara alguna metodita de estar quieta Enhorabuena, tú pagarás, tú pagarás mis penas Enhorabuena, tú pagarás, tú pagarás todas mis deudas Y me sigas diciendo que no, no tengo motivos Y lo que no tengo es la respuesta Que nadie viene a salvarme Cuando me tiro de cabeza Tierra por medio que el alma revienta 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 La primera vez que me pegaron un tiro La pochilla que no se acaba de cicatrizar Que vengo de la esquina a la vuelta Que vengo de esa esquina a la vuelta Que vengo de la esquina a la vuelta Y me siguen diciendo que no, no tengo motivos Y lo que no tengo es la respuesta Que nadie viene a salvarme Cuando me pido la cabeza Tierra por medio que el alma revienta Acierta la una de las dos pa' escucharme Tierra por medio que el alma revienta, revienta Tierra por medio que el alma revienta Acierta la una de las dos pa' escucharme Tierra por medio que el alma Tierra por medio que el alma revienta Acierta la una de las dos pa' escucharme Tierra por medio que el alma revienta Tierra por medio que el alma revienta